O sea, prácticamente ya está la última práctica antes de partir a Venezuela. ¿Cómo ha visto el grupo y si ya está definida lo que es la rotación de picheo para este clásico caribeño? Sí, el grupo se ha visto bastante bien. Creo que hemos compilado un grupo que va a hacer su trabajo. Creo que el grupo que tenemos es un grupo que va a competir. La rotación ya está definida así con Raúl Valdés el primer día. Tenemos a Robles para el segundo día, Domingo Robles el segundo día, Emil Roger el tercer día, cuarto día tenemos a César Valdés y el quinto partido sería de Steven Moyer. ¿Cuál ha sido la motivación para entregarle esa primera pelota a Raúl Valdés y por qué poner a César en un cuarto partido? Estamos haciendo el match-up con el equipo y creo que con la calidad de lanzador que es César, entendemos que Venezuela sería uno de los equipos más fuertes que va a haber en el torneo. Así que estamos tratando de poner a cada cual en un lugar que sea beneficioso para el equipo. Se habló mucho de los días sin partidos, pero ¿qué tanto ha beneficiado para crear la química dentro de este conjunto donde los muchachos prácticamente todos se conocen? Sí, hemos tenido bastantes días libres, pero hemos estado trabajando bien, de la manera correcta y creo que cada uno de los muchachos entiende la labor que debe hacer y han estado haciendo ese trabajo. ¿Cuál será la misión? Más allá de, claro está, de obtener el título, la número 22 que tanto se anhela para la Liga Dominicana. No, la misión es la misma que van todos los países, creo que cada cual sale con la misión y el interés de ganar el torneo, así que nosotros por igual, la idea es salir y tratar de conseguir la victoria. ¿Qué tan fácil es guiar este grupo teniendo ahí Cano, teniendo a Bonifacio y otros líderes y capitanes de otros equipos? Sí, es un grupo de jugadores veteranos con experiencia, pero a la vez que todavía tienen para jugar el juego y eso ayuda a un equipo donde la misión de cada uno, cada uno sabe qué debe hacer y salir del terreno con la mentalidad de ganar y creo que ese es un grupo que tenemos aquí donde cada uno sabe que salir del terreno a ganar, ellos cada uno saben hacer ese trabajo. Oferman, estuviste en el 94 como jugador con los Tigres de Lisey, la última vez que Lisey ganó una serie del Caribe en Venezuela, no pudiste hacer el viaje con los dueños de Los Ángeles y este año podría unirte a Tony Peña como los únicos dos managers que han ganado allá en Venezuela, un orgullo sería para ti, José Antonio. Sí, sí, lo principal es orgullo para el país, creo que si podemos conseguir la victoria 22 para el país es lo principal y la mentalidad y la idea es salir y tratar de traerla. También fuiste miembro de la última Corona del Lisey en el 2008 cuando estuvieron en Santiago y ahora como dirigente. Estamos ahí, para mí ya sería algo personal, pero la idea es tratar de buscar la victoria y buscar ganar en la Serie Caribe. Oferman, la temporada completa al lado de Eudo Vicente y él no puede hacer el viaje ahora con ustedes, o sea, ¿alguna distracción esa para el equipo? No, no veo el porqué, creo que como yo dije hace un rato, el trabajo de Eudo es poner un equipo junto, eso hizo ya él, puso un equipo competitivo en el terreno de juego, así que el trabajo ahora es de nosotros, jugadores, salir al terreno y nosotros tratar de buscar y hacer la mejor estrategia posible. ¿Qué tanta alternabilidad habrá o podemos ver, podríamos ver en la Serie Caribe con la alineación, sabiendo de que nada más pueden haber nueve en cada partido? Sí, simplemente tratar de darle el chance a cada cual, creo que hay un grupo selecto donde tendrán la oportunidad y cada cual tendrá su oportunidad de jugar, como tú dices, no todos van a poder jugar en un mismo día y la idea es turnear y poner a cada cual en el momento necesario. ¿No ha conversado eso con jugadores que son estelares en otros equipos? ¿Lo conversó el dirigente con ellos de llegar al equipo ahora de Dominicano? No, no hay necesidad, esto es un conjunto que vamos en representación del país y la idea es que cada cual entienda que no importa en qué situación uno lo use, simplemente debe estar disponible y cada uno entiende eso.